Y se llama Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Te escuchan los bellos trigos de un pajarillo Cantando alegres por las praderas Miles y miles por donde quiera Quiera, quiera Cantándole a mi adorada Sentado por la mañana Camino como sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos Momentos tan felices Cuando me decías te quiero Me daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos Mi amor Me ha dejado Sin su calor Destrozado Mi corazón Al saber Que todo terminó Seguro, seguro Ahí vamos bailando Con estilo y su amor Al laberinto tropical Sí señor Y mandamos saludos A la profesora A la iglesia de Comer Familia Cruz Vásquez Hoy te saludo Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Escucha los bellos trigos de un pajarillo Cantando alegres por las praderas Miles y miles por donde quiera Cantándole a mi adorada Sentado por la mañana Camino como sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decías te quiero Me daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Por andar tomando vino, por andar tomando roc Por andar tomando vino, por andar tomando roc Mi mujer, mi mujer me dejó Mi señora viene y me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi señora viene y me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón 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 Yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo vino Y me amanezco en el parrandón Y me amanezco en el parrandón Y me amanezco en el parrandón Marielena yo me gané Porque ella tiene todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te escucharé Ya te soñaba mi corazón Porque te quiero mi morenita Estar contigo es mi ilusión Y con un beso lleno de amor Ya te soñaba mi corazón Porque te quiero mi morenita Estar contigo es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María Martínez María, María Elena María Elena yo me gané Porque ella tiene todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te escucharé Ya te soñaba mi corazón Porque te quiero mi morenita Estar contigo es mi ilusión Y con un beso lleno de amor Ya te soñaba mi corazón Porque te quiero mi morenita Estar contigo es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena ¡Ahí está mi padre! ¡Ahí está un super exitazo!